¿Qué es el análisis técnico de las principales acciones de la bolsa de Nueva York para este día miércoles 2 de febrero de 2022? Comenzamos con la acción de Facebook que finalizó el día martes a 318 dólares con 98 centavos, una tendencia alcista, el gráfico de una hora justo por debajo de esta media móvil de 200 periodos sobre la cual se ubica 321,80, 325,60 y 329,60. A la baja 314,80, 309,80 y 305,25 perdiendo algo de velocidad, esto lo muestra también en momento y con una sobrecompra muy marcada, todo implica que podría haber algún tipo de corrección a la baja del papel para buscar por lo menos 314,80 los mínimos el día 10 de enero. En tanto, Apple finalizó el día martes a 174 dólares con 63 centavos, una tendencia alcista, el gráfico de una hora con objetivos en 175,60, 177,15 y 178,95. A la baja 172,70, 171 y 168,65 con indicadores que presentan una divergencia entre momento y la curva de precios, este caso favorecida por esta lateralización del precio en las últimas 24 horas y con una RSI que muestra una sobrecompra muy marcada, esto en principio puede estar anticipando una ligera baja del papel durante las próximas horas. En cuanto a Amazon, finalizó el día martes a 3024 dólares con 74 centavos, una tendencia alcista, el gráfico de una hora con objetivos en 3037,70, 3075 y 3121,90, los mínimos del día 10 de este mes. A la baja 2.965, 2.927, 2.885 dólares con una corta línea de velocidad que une los últimos mínimos ascendentes con una suerte de divergencia entre momento y la curva de precios, todavía no confirmada y con una sobrecompra muy marcada del 69%. Estocástico ya agotado en su instancia superior y todo esto parecía anticipar una ligera baja del papel en las próximas horas. En cuanto a Google, finalizó el día martes a 2.751 dólares con 93 centavos, pero su tendencia alcista se va a profundizar en apertura, presentó ganancias Google después de la sesión del día de ayer y este triángulo de continuación de tendencia tiene un primer objetivo en 2.786 dólares, luego 2.814 y 2.835 dólares a la baja, 2.725, 2.695 y 2.660 dólares los mínimos el día 10 de enero. Los indicadores con señales alcistas, algo moderadas por el momento, pero también esta sobrecompra no parece extrema y todo indica que va a haber una fuerte ganancia de papel en la apertura de hoy. En cuanto a Tesla, finalizó el día martes a 930 dólares con 88 centavos, justo por debajo de esta línea de tendencia bajista que le da forma a este movimiento en las últimas sesiones y lateralizó prácticamente durante toda la sesión del día de ayer con objetivos a 946 con 10, 980 y 1.014 dólares a la baja, 907, 880 y la zona de 855 dólares mínimo al día 24 de enero. Los indicadores con señales alcistas, pero también moderadas y perdiendo velocidad, por supuesto, dado que el precio no logró superar esta línea de tendencia, se ve más claramente en el gráfico de 4 horas como no ha podido hacerlo y justamente el quiebre de ese nivel que podría estar avalado en el gráfico de 4 horas es lo que necesita papel para recuperar su tendencia alcista de corto plazo. Señores, como se explica a todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos, Mariana Juárez. Mariana Juárez